Bueno amigos, qué placer, estamos con Aldo Mill de Boxing Major League, una de las empresas que está haciendo un trabajo para llevar adelante el talento cubano, y sobre todo un trabajo tremendo entre Las Vegas y México, porque Aldo, yo recuerdo la primera vez que hablamos de los cuatro municipios que llegaron a México, eran desconocidos, nadie sabía de ellos, eran muy jóvenes, juveniles, y ahora sin embargo, ya los cuatro se mencionan, los cuatro han caminado, sobre todo, los cuatro han caminado, Quiero empezar hablando de la pelea de Ariel Pérez, este fin de semana que levantó al público de los asientos, lo tumbaron en el segundo round, se levantó y dio una pelea tremenda, ¿qué sentiste cuando viste que el muchacho fue al piso? Bueno, yo creo que no fui yo solo el que lo sentí, creo que todos que estábamos viendo la pelea estábamos muy preocupados, porque como ya habíamos dicho, era una pelea que Neslam Machado no pudo presentarse, y Ariel, con dos semanas de antelación que le avisaron a esta pelea dura, un rival local estaba frente a su público en Monterrey, y Ariel dijo, yo la tomo y yo le gano, y yo le quiero demostrar al mundo del boxeo que la máquina está aquí, y así lo hizo, sabíamos que era una pelea difícil, Ariel me dijo, la pelea me gustaría, pero que se pudiera sancionar por un título sería lo ideal, y yo hice mis esfuerzos, y la verdad, el equipo que trabaja conmigo me apoyó, y fuimos, hablamos con el Consejo Mundial, y se dio la pelea por un título, y estaba todo o nada en juego, entonces, la pelea fue muy pareja en el primer round, y en el segundo round, el muchacho sorprendió a Ariel, y le dio un knockdown, lo tiró, y eso puso los nervios de punta, entonces vinimos como de menos a más, y en el séptimo round, después de haber peleado siete rounds de toma y daca, de una pelea de constante presión por Ariel, que realmente es una máquina, gracias a su preparación física, a su gran preparador que tienen, pudo dar esta gran pelea, se llevó la victoria, y en mi opinión fue una pelea de película, algo como las peleas de Rocky Balboa, o algo así, una pelea, realmente las personas que estaban viendo la pelea, me llamaron y me dijeron, oye, qué emocionante la pelea, este muchacho es un peleador de pay-per-view, y eso me hace pensar, soñar más con Ariel, que al principio de llegar a México, como tú dijiste, nadie todavía, ah sí, pero estos no eran buenos en Cuba, no eran campeones de Cuba, no eran campeones olímpicos, nadie creía en el trabajo que yo había hecho, en escautear estos cuatro muchachos, y ya ahora la gente lo ve más cerca, porque no solo fue Ariel, también fue Heiler el que peleó en la pelea anterior de Ariel, y ganó en 20 segundos a un rival tan bien difícil, es decir, ya Ariel no solamente es campeón mundial juvenil del Consejo Mundial de Boxeo, sino que ya tiene tres nombres con récords positivos en el récord, en su aval, sino que también se enfrentó a un tipo que tenía 11 peleas ganadas y solamente una perdida, y Ariel con cinco peleas y con dos semanas de antelación hizo esto, en mi opinión, todo el que le guste el boxeo, no solamente cubano, debería de prestarle mucha atención a este muchacho, que no para de tirar golpes, y si fíjate en la pelea, en el sexto round, entonces el contrario, el oponente que tenía muy buen nivel, era el que estaba moviéndose, es decir, el que estaba corriendo, como dicen los mexicanos, entonces ahí está la prueba de que los cubanos no todos somos de ese pelear de larga distancia, sino que nosotros también podemos tener peleadores que pelean, el ejemplo de eso estaba Gamboa, pero los cuatro míos ahí están, y ahí está la pelea que dio Brusson, que fue una pelea espectacular también, el knockout que le dio Gómez al tipo que tenía 20 peleas ganadas y cuatro perdidas, y ahora la máquina realmente arrasó, en México se llevó los titulares, después el muchacho agarró el micrófono y agradeció al público presente, y le dejó saber que él también era mexicano, que él también merecía su apoyo, y la gente lo aplaudió, entonces es algo digno de aplaudir, en mi opinión. Yo quiero hacer un poco de énfasis en esto, Aldo, y es que yo he visto muchachos, y no solamente cubanos, que han hecho un récord en Dominicana, han hecho un récord en Panamá, han hecho un récord en Nicaragua, pero dime lo importante de hacer un récord en México y contra mexicanos. Mira, fíjate que muchos boxeadores de Estados Unidos van a México a pelear, pero van a buscar pelea en contra de oponentes, es decir, de jornalero, como le dicen en el boxeo, de boxeadores que tienen un récord malo, de mala calidad, muchas veces no son ni boxeadores full-time, son part-time boxers, y eso hace que sean peleas fáciles para el boxeador que va a pelear a México usualmente. Entonces, muchos van y todavía no pueden ganarle a esos oponentes, que son de media-baja, por así decirlo, porque la razón es que en México el boxeo se vive, se siente como lo hacen en los Estados Unidos con el fútbol americano, y cuando te enfrentas a oponentes de calidad en México, la cosa no sale bien, porque ya lo hemos visto, los boxeadores mexicanos vienen aquí a los Estados Unidos de oponentes y más bien ellos llevan la sorpresa. Y nosotros estamos en México peleando no con cualquier oponente, sino con lo mejor disponible en México, y ahí están ellos levantando la mano para pelear con cualquiera. Ya la situación de Bursón se salió de control, ahora ningún boxeador de heavyweight quiere pelear con él en Latinoamérica, y lo de Ariel se llevó realmente las noticias, así por así decirlo, las premisas. Sí, los titulares. Entonces, si ves a Heiler, también viene despegando muy bien, te acuerdas que estuvo enfermo, que estuvo con lo asaltaron, y le dieron esa espuñalada. Hace un año y unos meses estaba el muchacho casi muerto, y ya ha peleado tres veces después de eso, y ayer dio un knockout impresionante, a un rival también de consideración. Si miras también, Gómez ya le puse un componente que tenía 20 ganadas, cuatro perdidas y 15 ganadas por knockout, y le duró creo que un minuto con unos segundos. Yo realmente creo que se acabó el tiempo de nosotros pelear en México, creo que vamos a traerlo a los Estados Unidos, ya estamos moviendo las relaciones para empezar con los trámites de la visa, y que empiecen a pelear en los Estados Unidos. Eso es muy importante, es decir, el próximo paso para estos muchachos es pelear en los Estados Unidos, ¿eso es lo que tú estás diciendo? Exactamente, fíjate si era importante pelear en México con rivales de consideración, que tal vez no se conocen muy bien estos detalles, pero para una persona de nacionalidad cubana, calificar para venir a los Estados Unidos, y calificar para una visa P1 de trabajo, que es la visa que necesitan los deportistas, tiene que tener varios requisitos, entre ellos, el primero es que tiene que recibir fuera de la isla, gracias a los esfuerzos de nosotros, los muchachos ya son residentes legales de México, pero lo segundo es que tienen que ser reconocidos internacionalmente por la labor que hacen, es decir, no solamente es que yo soy boxeador y vivo aquí, y quiero ir a los Estados Unidos, ¿quién eres tú? ¿a quién le has ganado tú? Y para eso, ser reconocido internacional, tiene que haber peleado en varios países, entonces los muchachos míos ya pelearon en Guatemala, estuvieron en Nicaragua, están peleando en México, pero le han ganado a lo mejor de México, fíjate que Giovanni Brusson ganó el título intercontinental latino. Una historia interesante es que es el primer título que se da en la división nueva, o sea, Brusson va a pasar la historia con el primero que ganó un título en Bridgeaway, que es la división esta que ha creado el consejo. Exactamente, fíjate que después de esa pelea, Brusson está clasificado número 20 en el ranking mundial del Consejo Mundial de Boceo, lo cual dice mucho de las peleas que ha echado, y pudiera saltar entre los primeros, realmente mis intenciones son ponerlo en una pelea de campeonato del mundo, en cuanto tenga la preparación y la oportunidad, entonces yo creo que Brusson está un poco en falta de un buen campo de entrenamiento, yo quiero traerlo a Las Vegas, y creo que va a ser posible. Estas cosas que yo hago, déjame decirte, Jorge, que no soy yo solo, es parte de un gran trabajo, de un gran equipo que tengo yo que me apoya, y también de los muchachos, es decir, primero, sus co-managers son muy buenos, son muy inteligentes, Jessy, ya has visto el trabajo que ha hecho, Jessy, no ha escatimado esfuerzos en ponerle a ellos lo mejor disponible en México, ocuparse de sus gastos con su buen apartamento, con su buen gimnasio, con su buen preparador físico, y eso ha sido importante para yo poder enfrentarlo a ellos. Entonces, aparte de eso, la gente que trabaja conmigo, no todos los boxeadores, esto que tengo en México, pero yo trabajo con varias personas, entre ellos Luis de Cuba Sr., que usted conoce, gracias a él, yo he logrado hacer estas cosas, porque muchas de sus influencias me han ayudado a mí, me han guiado, además su consejo vale mucho. Creo que también la mayor parte de esto, la llevan los muchachos que han hecho el esfuerzo, han trabajado duro, al final ellos han sido los que han aceptado los retos, y han sido los que han logrado salir vencedores, ellos merecen toda la gloria. Eso es una cosa interesante, porque hace tiempo que no van a su familia, quién sabe cuándo volverán a su país, ahora viene un periodo nuevo, Dios mediante los Estados Unidos, que es otro periodo sin volver a ver a la familia, habla un poquito de eso, del sacrificio que están haciendo ellos ahí. Imagínate la mamá y el papá de Ariel, que estaban pendientes en el barrio, toda la familia viendo la pelea, ven Ariel caerse, se levanta, entonces su mamá habla conmigo, al día siguiente hablamos, y la verdad estaban bien emocionados, estaban conmovidos, por así decirlo. Me dijo la mamá, su primera pregunta fue, ¿cuándo yo puedo volver a ver a mi hijo? Le dije, cuando quiera, si él quiere puede comprar un pasaje y ir mañana. Él es el que sabe, yo no, él puede ir cuando guste, él es un hombre libre. Aquí en la libertad, nosotros, no es una dictadura, yo no le digo lo que tiene que hacer, de mucho menos, él realmente toma sus decisiones. él no lo estima conveniente en estos momentos por la situación del coronavirus, porque sabemos que en Cuba hay un proceso de que te retienen y todo, y él cree que lo mejor para él es seguir el camino, seguir su impulso, el que lleva ahora, llegar a los Estados Unidos, hacer una buena preparación, debutar en los Estados Unidos, y entonces mirar el horizonte y entonces tal vez visitar a su familia. Entonces, básicamente el plan, Aldo, es que ellos pasen a Estados Unidos, que se establezcan en Las Vegas, y que comiencen a entrenar para peleas importantes. Correcto. Ya estamos hablando realmente de cosas realmente importantes. Es decir, ya lo primero es conseguir la visa, ya califican al menos tres de ellos. Gómez, Bursón y Ariel ya van a calificar, porque los tres han tenido peleas importantes y han ganado títulos. Fíjate que también, déjame decirte que, no sé si te acuerdas, al principio de ellos llegar al Mura Boxing en la Ciudad de México, Manuel Garrido, mi socio en aquel entonces, que era el promotor que estaba atendiendo a ellos allí, hizo una introducción y recibieron un regalo, un presente del Consejo Mundial de Boxeo. Yo recuerdo. Venida a México. Y fíjate, si hemos tenido el apoyo del Consejo, y ellos han representado bien, y han agradecido bien esa oportunidad, que ya dos de ellos son campeones, tienen títulos del Consejo Mundial, del Consejo Mundial de Boxeo, lo cual dice mucho del trabajo que ellos han hecho, y de la seriedad que se han tomado en este asunto, y también de la atención que han recibido por parte del Consejo Mundial de Boxeo, que no solamente es para mexicanos, es para buenos boxeadores, y los míos son buenos. En el caso de Gómez, ha despertado también muchísimo interés, porque sus nocavos son espectaculares. El último nocavo fue visto hasta el cansancio. ¿Cuál es el plan con Gómez? Mira, si te digo el plan, tal vez te asustas. O sea, si te digo lo que yo, lo que estamos trabajando, tal vez no lo vas a creer hasta que no esté oficial, pero créeme que estamos trabajando en hacer un statement, como decimos en inglés, estamos trabajando en hacer un resumen, de ver qué tan bueno es realmente en contra de oposición difícil, y si lo es y pasa el test, creo que está muy cerca de una pelea, tal vez de título del mundo, con seis peleas o algo así. Estamos hablando de que puede ser una súper estrella. Oye, pues nada, Aldo, te veo muy emocionado. Ojalá que esa emoción se convierta en la realidad para todos los fanáticos que aman el boxeo y sobre todo la nueva generación del boxeo cubano. Gracias, Jorge, gracias por tu apoyo. Muchas gracias. Pues nada, suerte a los muchachos y que la próxima pelea sea en Las Vegas. Cuídate mucho. Ojalá, sí, gracias. Así vamos a ser. Gracias. Bye, bye.